Vengo a invitarlos y recordarles de ponerse las vacunas que son recomendadas durante el invierno o temporada de frío, que son las vacunas de COVID y también del flu o influenza. ¿Y dónde pueden encontrar estas vacunas? Una muy buena opción son las farmacias de Family Health Center. Ellos ofrecen vacunas de COVID sin costo por ahora y también vacunas del flu a partir del mes de octubre. Una muy buena opción también es los eventos que tiene la casita porque vamos a tener las vacunas del flu los últimos tres meses del año.